¿Qué hacemos? ¿Vamos a entregar primero esto o qué hacemos? Y después te vas a bañar porque ahí ya se te va a pegar el... Ya se te está pegando ya, ve. Vamos, tenés. Sigamos, terminemos. Ahora te voy a poner esto encima de ese, miren. ¿Y si va a dejar eso primero? ¿O intenté llevarlo a la casa? Mejor solo eso. Ahí vamos a regresar. Pobre mía. Está preocupado, pero... Nunca había visto así el tío. Preocupado, triste. Sí, miren que iba a reír si estaba ahí. Con cuidado acá, para caer ahí. Y eso sí que mil disculpas para todos ustedes, ¿no? Ahí sí pasó una tragedia, ¿verdad? Que no nos esperábamos esto. Pero... bueno. Lo bueno es que cargaban nosotros cartón ahí, ¿verdad? Ahí, como dice el tío, ahí lo vas a reponer, ¿eh? Más adelante, tío, ¿no? Me da vergüenza. Lo bueno es que no se pierden nada estos chuchitos comiendos. Hola, mija. Buenos días. Oh, my God, miren. Buenos días a Lolita, ¿no? Antonia. Antonia. Antonia, Tonita. Salude a mi hija. Hola, diga. Hola. Buenos días, diga. Buenos días. Bienvenidos a nuestra casa, diga. Bienvenidos a nuestra casa. Eso. Dale un abrazo al tío también. Sí, da bebé choceado de huevos. Gracias, nena. Bueno. Vamos para allá. Gracias, tío. De todas maneras, ya pasó. Buenas. Buenas. Este, le ofrezco huevos estrellados. ¿Cómo se hizo? Buenas tardes, mija. ¿Qué tal? Se resbaló allá. Sí, usted paró las patas, el pobre muchacho. Me paré en un mango, usted. Sí, pues ahí está todo resbaloso. Me paré en un mango. Cuesta la salida. Va, que está feo usted. Sí, está feo, pero no podemos salir con ella. Nos cuesta porque ahí se resbala uno. Sí, me golpeé aquí, caí acostado así. Yo sentí que fue un ratito como que... Perdí algo, pero gracias a Dios. No hay piedra, es solo... Solo los huevos perdió. Sí, solo ese. Pero mire. Venía, venía un cartón de huevos, pero... Yo desajusté. Pero ya. Esta carta me hizo reír. No, es que él dice que se haya perdido algo. Vengo así, revuelto de huevos. Hoy soy un huevo revuelto. Misiones para Glendy, mire, Glendy. Es ajusté su cartón de huevos. Ay, Dios mío. Bueno, pues no sé si podemos pasar ahí una mesita. Aquí hay una mesa. Este, veníte, mija. Veníte para acá. Vamos a... Áni, Matillo. No lo digo. Qué asombra, porque aquí hay mucho sol. Si quiera, vengan ahí. La vamos a pasar para allá para la Clarilla. Eso. Qué felicidad. Mira qué bonita tiene su mesa bien... Bien limpita con su proof. Tiene un trampito ahí para secar. Tiene agua. para que esto no se quiebre increíble esta morraleta pero pesa bien cargadita ay Dios bueno Dolores y Nena Glendy voy a ponerlo por aquí donde se mire les cuento que les mandaron esta bendición para ustedes y como estas nena? bien gracias a Dios no estas malita? no con esta llovedera que ha habido he estado pensando siempre en su niña bien señor Dolores si hombre es lo que me cuesta pero ahorita no hemos salido solo allá adentro se esta ella porque donde sale para acá ve todos en lodo mire que bonita es su profesura de ella ah su creatividad de la nena póngala por allá no hace que se va a caer aquí usted tiene de esa flor si? si enchula la hoja va todo ahí para allá no se quiere quitar el agua no se quiere quitar el agua si mami está chula porque no es la espirita grande que se entiende aquí eso aquí en la parcita ahí está ahí está ahí está ¿puedes subirte? si si no te subimos no te voy a caer no esperate nena vamos a sentar bien ahí está voy a correr un poquito la mesa agárralo así así dale nena ahí está ya no puedes leer verdad un poquito ¿Cómo dice acá? ¿No lo puedes unir? Te cuento que Hay una doñita muy linda Que se llama Irma Irma Y la familia es de apellido Figueroa Ramos Entonces Esta familia Decidió mandarles 500 quetzales en comida Y Dentro de los 500 Era un cartón de huevo Pero como el tío Lastimosamente sufrió un accidente Y quebró, esto era de ustedes Entonces doña Dolores Fíjense que aquí Los huevos hay unos rajaditos pero Están buenos, no se riego Esto para que no lo perdamos Hagan una comalía De huevos a los niños Miren para más tarde Para el almuerzo Y comen Porque miren Este solo está quebradito Pero ahí está todo adentro Entonces los que definitivamente se quebraron Los dejamos allá Y en reposición de esto Pues nosotros le vamos a entregar Este que si está bueno Reponiendo eso para entregarle cabal a usted Porque queremos que la hermana Irma No vaya a enojarse Se va a decir Bueno pues ya no entregaron mi cartón de huevo Como yo lo mandé Entonces se van a Irma Pues Ya lo solucionamos aquí Y pues cuando vayamos de regreso Pues vamos a comprar el otro cartón Para reponer El que teníamos que ir a entregar a otro lado Que es este Era para otro lado Pero Pero Uno no sabe lo que va a pasar ¿Verdad? Sí Entonces De parte de la familia Figueroa Le mandaron 500 quetzales en comida Y pues Hoy si le voy a ayudar yo a usted Toma esto a ti Y Vamos a poner aquí Hace un poquitito Le trajimos Galletas ¿Qué andaban pensando cuando compraron esto? Queremos escuchar la opinión de ellos Lo que pasa es que faltaban Faltaban unos centavos para los 500 Y luego el muchacho quería vender Dijo Pueden llevar hasta en oferta Y solo está Cuatro No sé cuánto Y así ajustan Los 500 Dijo Echalo También la doñita Lo parte y lo tuesta ¿Nunca han comido hamburgues? No Ay pero falta la carnita Sí Y el jamón Bueno De todas maneras hay que probar algo nuevo Solo con que seco Que tienes Un paquete de jamón también De una vez ya que ya los huevos ya están empezados ¿Va? Entonces seguimos por acá ¿Estás tomando leche no? Sí ¿Te gusta esta leche? Sí Si no la llevamos a regresar Dice que le gusta Entonces hay que seguir comprando Su leche Muchas gracias Irma Vean Yo he visto que su esposo Se pone muy feliz Cuando traemos ayuda Sí Todo es bendición de Dios No es de eso Que dice Ah ¿Por qué se metió ahí? ¿O qué no? Gracias a Dios Él también me apoya Bueno Esa ayuda No es a cualquiera Se lo da ¿Qué? Cierto Así que es pura bendición de Dios Sí Doña Dolores Bueno Como siempre la costumbre Siempre traemos aquí Una tentación Para los niños Y se vence En el 2024 En julio En julio En el otro mes se vence Así que no esperemos para mañana Hay que darle hoy Hola ¿Cómo no tengo todavía? Ay el que mucho molesta Mucho chilla No hace nada No se menea Bueno Antonia ¿Cómo me llamo yo Tonica? Lampano Felicidades ¿Y él cómo se llama? No sé nada Se llama Tío Y ella se llama Cata En el otro viaje Te voy a preguntar Te voy a dejar de tarea Te voy a dejar de tarea